Red Natura es una empresa 100% mexicana que forma parte de Grupo Natural Health, que desde su fundación en el año 2010 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, ha mantenido su compromiso firme de llevar a toda su familia de representantes bienestar integral, a través de su línea de suplementos alimenticios y su poderoso plan de compensación. El ingeniero Alberto Mare Soto, presidente y fundador, ha trabajado arduamente junto a su equipo de trabajo para llevar a Red Natura a un proceso de expansión y crecimiento constante. Hoy en día sus instalaciones corporativas se renuevan y modernizan para brindarte un mejor servicio y recibirte con las puertas abiertas. En Red Natura queremos brindarte la tranquilidad y seguridad del gran respaldo con el que contamos. Nuestros laboratorios están equipados con la más alta tecnología y operan con los más altos estándares de calidad. Cada uno de nuestros suplementos alimenticios está diseñado y creado para llevar una nutrición integral a quienes depositan su confianza en este gran proyecto que transforma vidas. Nuestro personal capacitado está preparado para brindarte las herramientas que necesitas y para dar solución a todas tus necesidades. Call Center, comprometido con proporcionar soporte y una atención rápida y oportuna. La calidez y la pasión por servir son fundamentales. Almacén General, concentra el producto Red Natura y mediante un estricto control logístico lo lleva hasta tu hogar en tiempo y forma. Marketing, generación de estrategias creativas de publicidad que logran llevar la misión de Red Natura a cada uno de los representantes a través de los diferentes canales de comunicación. Contraloría y finanzas, comprometidos para que la familia Red Natura reciba su pago de bonificaciones de manera puntual. Además, administra los recursos financieros para que juntos sigamos creciendo. Eventos, diseño, planificación y ejecución de eventos masivos que unen, motivan y fortalecen las relaciones entre la familia Red Natura. Más que un momento, una gran recompensa y una experiencia que transforma vidas. Sistemas, administración, control y análisis de los sistemas de información y servicios tecnológicos para apoyar y mejorar los procesos realizados dentro del Corporativo Red Natura y de nuestra familia de representantes. Nuestra gerencia comercial y de operaciones generan las estrategias necesarias para el crecimiento de cada uno de los integrantes de esta familia mediante el apoyo de las diferentes áreas que conforman nuestro Corporativo. Además, contamos con más de 40 centros de distribución en México, con ejecutivos capacitados, comprometidos y apasionados en compartir la misión Red Natura. Gracias por creer en Red Natura. Por creer en cada uno de los colaboradores. Por creer en las mentes brillantes que encabezan esta familia. Pero sobre todo, gracias por creer en tus sueños. Juntos, seguimos transformando vidas. Red Natura by Natural Health.